El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, exhortó a la rendición de cuentas por el uso de armas químicas en Siria. Guterres pronunció estas declaraciones durante la reunión con el líder de un panel de tres miembros que encabeza a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. El panel señaló la semana pasada que estaban investigando dos incidentes con supuestas armas químicas en Siria. Entre tanto, durante las conversaciones de paz en Ginebra, el dirigente de la delegación de la oposición siria, Nas al-Hariri, acusó a la administración del presidente Bashar al-Assad de negarse a entablar negociaciones políticas, las cuales fueron programadas por el Consejo de Seguridad en una resolución aprobada en 2015.